Para realizar esta operación, primero vemos que al costado de cada fracción, o sea, de cada uno de estos números, está las mismas letras, A por B, A por B, A por B y por acá también, ¿verdad? Como son iguales, significa que estos términos son semejantes, así que los números que acompaña se pueden sumar o restar. En este caso, menos un tercio, le quitamos, o sea, menos un sexto, de nuevo menos un medio y así. Para resolver esto, una forma práctica es hallar el mínimo común múltiplo de los que están debajo. A ver, por aquí los voy a hallar, está el 3, el 6, el 2, el 12, el 9, a ver, como no alcanza espacio, lo coloco por acá, no importa el orden, va a salir lo mismo. Así que, primero, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? 2, sí, ¿verdad? Los que no se puedan dividir entre 2 solamente bajan, ahora acá sí, el 6 entre 2 queda 3, 2 entre 2, 1 y 12 entre 2, 6. Todavía hay un número que se puede entre 2, que es el 6, así que de nuevo entre 2. Los que no se puedan solamente bajan, ahora sí, 6 entre 2, 3. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 9 entre 3 es 3, acá 3 entre 3, 1, acá también. Los unos solo bajan, ahora acá 3 entre 3, 1. De nuevo entre 3, porque hay uno que se puede todavía, 3 entre 3 es 1. Y los unos solo bajan, y cuando así quedan puros unos al final, ahí termina. Y multiplicamos acá, 2 por 2, 4, por 3, 12, y 12 por 3, 36. Este es el número, así que significa que el 36 vamos a colocar debajo de todo esto, así. Ahora, primero 36, vamos a multiplicar por todo esto, y como hay un número abajo, primero 36 entre 3, 12. Y por el 1 que está arriba, 12 por 1 es 12, con el menos, o sea, sería menos 12ab. Ahora de nuevo, menos baja, este menos está bajando, ahora ese mismo 36 entre este 6, sale 6. Y por este 1, sale 6, y baja ab. Baja el menos, ahora de nuevo, 36 entre 2 es 18. Y por el de arriba, 18. Ab, baja el menos. De nuevo, 36 entre 12 es 3. Y por el de arriba, 3 por 1, 3. Baja el menos. Ahora, 36 entre 9 es 4. Y por el de arriba, 4 por 1, 4. Ya está. Ahora, en la parte de arriba, como vemos que todos tienen el mismo signo, entonces sumamos, porque siempre que los signos sean iguales, los números se suman. A ver, sumamos entonces los que están arriba, sería 12 más 6, más 18, más 3, y más 4, ¿verdad? Listo. Y esta suma da 43. Y ahora se coloca el signo que todos ellos tenían, que es el menos. Acompañado del AB, que acompañaba a todos ellos, y abajo el 36. Ya está, porque no olvides que signos iguales, los números se suman y se coloca el signo que todos ellos tenían. Listo. Ahora, no olvides que si hubieran signos diferentes, los números se restarían y colocaríamos signo del mayor. ¿De acuerdo? En este caso aprovechamos que todos ellos tenían el mismo signo. Ahora, acá, 43 y 36, ¿se podrán simplificar? O sea, ¿se podrán dividir estos entre un mismo número? No, ¿verdad? 36 se podría dividir, por ejemplo, entre 2, o entre 3, ¿verdad? O entre 4, pero el de arriba no. Por eso, ahí termina.